Perúro, Perúro, algo así A Perúro, allá frente a Tantamayo Emocionante, mi Perú querido No, esa es mi herencia, pues Esos los cuartos me los dejó los incas, pues Es para la rumberita, dijo, para Nicola Ponte Tengo varios cuartos, los puedo alquilar también Aclaro, este Sí, pues Tengo cuartos ahí, Castillo ¿Qué estás haciendo con la patria, mamá? Sí, estoy en la patria, mamá Escuché, agarró, mamá Mami, puedes ayudar a bajar ¿Qué te de pie? ¿Qué te de pie? ¡Tanqui! ¡Tanqui! No estamos lejos, está cerca Pero es de casa, pues Aquí uno no estamos climatizados ¿Qué te de pie? Ahí tiene Agarro, mira Agarro, mira Agarro, mira Agarro, mira ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué será, no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!